Muy buenos días, Pedro. Efectivamente, inició el estado de emergencia en el distrito más poblado, donde a diario enfrenta la ola de delincuencia. Precisamente hemos llegado a los exteriores del Colegio Fe y Alegría en este distrito, justamente en Mariátegui, pues para conocer la impresión de las personas, pues justamente este colegio, Pedro, sufre asaltos por parte de delincuentes que llegan a bordo de motocicletas para amedrentar a los alumnos. Vamos a conocer, a ver los testimonios de las señoras. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Iniciamos con el estado de emergencia. ¿Cuál es su impresión de usted? ¿Qué espera de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas? Buenos días con todos. Bueno, yo espero de las Fuerzas Armadas y de la Policía que siempre estén al cuidado de la población, no solamente en este distrito, sino en muchos distritos. Eso creo que ya hay que hacer desde hace tiempo, que pueden sustar, pero uno no puede caminar tranquilo por las calles. Precisamente, ¿no? ¿Los escolares son víctimas de estos sujetos? Sí, pues así, los escolares, adultos mayores, cualquier persona de toda edad. Claro. Ahora, en este caso, ¿usted ha visto ya la presencia de los militares, de la Policía Nacional resguardando la jurisdicción? No, todavía no la he visto. Se espera que en los próximos minutos o horas quizá ya puedan poner en marcha esta operación. Pues sí, ojalá que sea así. Ojalá que se concrete todo esto. Muchísimas gracias. También vamos a conocer acá la impresión de otras mamitas que se encuentran en los exteriores de este centro educativo. Pedro, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué impresión tiene? Ya inició el estado de emergencia. ¿Qué espera de la Policía Nacional, de los militares, frente a esta ola delincuencial que sacude al distrito más poblado? Bueno, buenos días. Mire, esperemos que haga su trabajo, porque en sí, en San Juan de Lurigancho hay mucha delincuencia. Nosotros, las mamás, no podemos... Mire, yo tengo que venir a acompañar a mi hijo al colegio, porque tengo miedo que en el medio camino lo asalte. Lo golpeé y si no le encuentra nada, le golpeé, lo maltraten, toda esa cosa. Ya no se puede ir. Por ejemplo, acá ya no puede tener negocio, porque hasta la persona que está vendiendo ya lo está extorsionando. Con 20 soles, con 10 soles, entonces ya no podemos vivir en paz. Esperemos con estos 60 días que el gobierno ha dado este toque de queda, no, emergencia, pueda cumplirse el pie de la letra. Pero que se cumpla, no simplemente que se diga, como se llama, hay 60 días de emergencia y no se haga nada. Que se cumpla. Ahora, los robos al paso, los delincuentes ya no solo utilizan esta modalidad, sino también lanzan artefactos explosivos, pudiendo afectar a los transeúntes que se encuentran en ese punto. Como le digo, estamos con miedo. Salimos de nuestra casa, es como que alguien nos estuve persiguiendo un globo feroz así, con miedo a ver si corremos corriendo. ¿Por qué? Como usted acaba de decir. Imagínese que en ese tal vez no han querido pagar el cupo, porque mayormente ponen bomba los que no quieren pagar cupo. Porque ellos trabajan día a día y no es justo que otro bien fresco venga y se lo lleve todo, ¿no es cierto? Entonces nosotros andamos con ese miedo. Por eso yo digo, esperemos que el gobierno ponga las leyes drásticas, pero que los cumpla, pues. A esta hora de la mañana, siendo las 7 y 19 por su zona donde usted vive, ¿ha visto ya la presencia de la Policía Nacional de los Militares? No, 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 no. No he visto nada. Al menos usted ve acá. Yo no veo nada, en realidad. Dicen que a la medianoche hubo, no. Por ejemplo, ayer yo salí, vi por los, como se llama, este, por los, por los, por los estilos, por ejemplo, normalmente los vi en, como se llama, por tren, estaciones. Ahí es lo que vi. Pero por acá, ni se asoma. Y este caso espera que en las próximas horas ya puedan salir a resguardar a la población, a los vecinos que en este momento lo necesitan. Bueno, aparte que, como se llama, ven a pararse en la estina. Nosotros queremos que a las personas, que verdaderamente son los delincuentes, que los capturen y los lleven. Pero no que después los policías hacen su trabajo, lo lleven a la comisaría. De ahí de dos, tres horas ya lo soltaron. ¿Por qué? Porque el juez dice, no, no tiene nada, o muy tarde, qué sé yo. Por favor, que se haga, como se llama, este, justicia, como se dice, ¿no es cierto? Nosotros queremos tranquilidad en San Juan de Lurigancho. Muchísimas gracias. Bien, entonces, Pedro, de esta manera son las declaraciones de las amas de casa, de las madres de familia que se encuentran en los exteriores de este centro educativo. ¿Por qué motivo? Porque tienen que acompañar a sus hijos hasta este lugar debido a que sicarios, a sujetos desconocidos ya no solo amedrentan a los negocios, a las personas de la calle, sino también a los escolares para quitarles sus pertenencias. Esto es lo que enfrenta el distrito más poblado, Pedro, lo escucho. Harold, a ver, hay una información precisa que necesitamos. La policía, entiendo al menos, hay cierta presencia que viene haciendo en San Juan de Lurigancho, interviniendo buses de transporte público para que veas si hay alguna persona requisitoriada. ¿Algún detenido hasta el momento en el marco de este estado de emergencia? ¿Algún incidente relevante con este control de identidad que viene haciendo la policía? Hasta el momento, Pedro, no hay ningún intervenido en este control de identidad. Lo que se nos ha mencionado sí es que los mayores detalles se va a brindar a través de una conferencia para horas de la tarde. Pero lo que hemos podido percatarnos nosotros es que todos han estado cooperando, tanto los conductores de los buses de transporte público, ya sea también combis o mototaxis, estaban entregando su documento de identidad, pero no pasó a mayores. Se volvía por parte del agente policial y continuaban con su trayecto. No había incomodidad por parte de los pasajeros o de las personas que estaban también transitando, lo cual estaban indicando que es favorable de una cierta manera, pues así evitamos que personas con RQ o tengan algún proceso legal, continúen en las calles, Pedro. ¿Presencia policial en puntos críticos lograste ver allí, Pablo? ¿Presencia militar también? No, Pedro, no hemos visto la presencia militar en ningún punto crítico hasta el momento. Precisamente lo que nos indicó una mamita de este centro educativo es que en horas de la madrugada, en la medianoche se ha podido percatar, pero más no ahora que son las 7 y 22 de la mañana en alguna estación del tren, no hemos visto en nuestro recorrido, tampoco en los paraderos críticos donde ocurren estas acciones delictivas, Pedro. Bien. Bien.